En la sala de exposiciones de la Casa Concha se está llevando a cabo una extraordinaria exposición de las obras de arte de Luis Aguayo Rebollano, un extraordinario artista cusqueño que con gran talento y con manos primorosas elabora estos conocidos tondos tridimensionales en los cuales se recrean las típicas callecitas del centro histórico de la ciudad y los hermosos monumentos que tenemos en nuestra bella tierra. Veamos este informe. Obras de arte esculpidas en madera, callejas, casonas, puentes, plazas y santuarios en una extraordinaria exposición. Tondos tridimensionales de Aguayo. Estamos en la Casa Concha. Aquí se ubica el Museo Machu Picchu. En una de sus salas el artista cusqueño Luis Aguayo Rebollano expone sus obras. Acompáñenme a visitarlo. Nos encontramos en la Sala de la Continuidad Artístico-Cultural del Museo Machu Picchu. Precisamente aquí el artista cusqueño Luis Aguayo Rebollano expone sus obras de arte. Conozcámosla. Creo que la autoridad universitaria ha estado muy acertada al escoger como primer expositor al señor Luis Aguayo, que es uno de los más destacados artistas que tenemos en nuestra ciudad y creo que en el país. Porque su obra, que es única, es una especie de filigrán en madera que hace la tridimensionalidad que muchos artistas quisieran lograrlo en otros quehaceres artísticos. Y aquí tenemos pues el orgullo de que un cusqueño haya introducido una nueva forma de arte que realmente impacta en los corazones, en el pensamiento y en el sentimiento de las personas. Muestra por primera vez la sala temporal abierta al público con las obras del maestro Luis Aguayo. de una manera de que él representa su sentimiento o su identidad con la ciudad del Cusco. Por ello es que nosotros nos sentimos orgullosos de tenerlo aquí y tener las obras que él minuciosamente nos presenta, como por ejemplo la ciudadela de Machu Picchu. Un trabajo exquisito, un trabajo fino, un trabajo delicadamente trabajado, de tal forma que podemos distinguir nosotros frente a otros artistas un estilo propio. No se puede entender la obra de arte sin el artista que la ha creado. Aguayo nos dice de su obra. Desde que abrí los ojos a la vida, tengo grabada en la mente a mi entrañable ciudad de Cusco. Nací y viví en el arte del vetusto barrio de San Blas, donde transcurrió mi niñez corriendo y jugando en los talleres de la familia Béjar Navarro, Gamarra, Mérida y algunos otros que en la época existían en este hermoso lugar. A finales de los años sesenta me planté el reto de plasmar mis propias motivaciones internas. Fue la seriedad de mis padres, el incentivo de mis hermanos, la solidaridad de mis amigos, es decir, todo mi gran a ello, quienes me motivan a descubrirme. Con el espíritu político, social y cultural imperante en esa época, traté de definir mi arte plagado de contradicciones internas, procurando seguir firme tras los vaivenes de la vida, recorriendo una incansable ruta de caminos pedregosos hacia mi propio destino. Con estudios de bocetos, paso a paso pude seguir la lenta adquisición del oficio artístico. Sobre el trasfondo de dibujos rítmicos, empecé a entremezclar varios lenguajes, insinuando la existencia de una perspectiva de profundidad con una técnica especial para la madera que posibilita trascendencia en mi obra. Detecto el dolor en cada movimiento de la gubia y enroce mis manos con la textura de la madera, lo cual le da mayor comprensión a mi arte. Considero que los árboles son emblemas de permanencia y continuidad en una época de cambio, y cuando éstos cumplen su ciclo de vida o caen por diversas razones, yo trato de darles una nueva vida a través de mi creación artística. La temática principal que realizo en mis obras son los paisajes costumbristas, barrios típicos y coloniales, entremezclando la superposición de culturas de la región de Cusco, donde los elementos arquitectónicos son destacados y formados en base a la talla artística de madera de una sola pieza, logrando así una perspectiva de conjunto tridimensional. Hoy en día, mi arte se ha convertido en una corriente muy importante en la plástica universal, por tal motivo vengo trabajando desde hace buen tiempo organizando talleres para así estimular a los jóvenes valores. Siga así, algún día sus bellas estampas tendrán un valor documental y Cusco estará allí como si fueran tablas pintadas del imperial Poca en Cancha. Alfoncina Barrio Nuevo, febrero 1979 Aguayo, tu obra no sólo deslumbra y cautiva, es también la expresión de un arte genial que expresa el genio de la raza. Luis Nieto Miranda, diciembre de 1982 En un recodo de la plaza San Blas, existe un hombre joven con una visión distinta y una perspectiva singular. Marcos Hileri, caretas, febrero de 1987 En ocasión de la bendición de la sala de exhibición del artista cusqueño Luis Aguayo, que tuve la satisfacción de impartir junto con mis felicitaciones y augurios de progreso y de manifestación del arte tan singular de este prestigioso valor cusqueño. Luis Vallejo Santoni, arzobispo del Cusco, diciembre de 1980 Luis, la obra que sale de tus manos, tiene la herencia que nuestro pueblo recibió de los abuelos que tallaron Sacseguamán. Los viejos robles y los cedros testigos de nuestros amores andinos, que sigan para la posteridad. También testigos de la grandeza creadora, que existe en nuestro suelo. Daniel Estrada Pérez, abril de 1987 Síntesis de fuerza y poesía Naciste del lado del corazón, para ser ante todo un hombre generoso y genuino. Antes de que tú nacieras, el cielo era negro como la boca del lobo sideral. Después, cuando empuñaste tus trebejos de artista solitario, y diferente a los demás, el cielo cusqueño se pobló de estrellas porque a tus medallones les nacieron alas. Si van a derribar un árbol, que sea para que tú lo hagas renacer, convertido en una joya. De otro modo, nada justifica su muerte. Hernán Velarde Vargas, Lima, mayo del 2003 Atmósferas mágicas Madera en movimiento Escenarios andinos Trabajados con profunda fuerza y dramatismo Son potenciados por la luz Que acaricia santuarios Callejas Plazas Celajes Montañas y ríos Este es el arte de Luis Aguayo Rebollar Arquitecto Cayo García Miranda Decano de la Facultad de Arquitectura de la UNSAC Noviembre del 2011 La vida de un artista no es una poesía romántica Tiene mucho de epopeya De drama existencial Y de sufrimiento sisífico Por hallar la concreción de lo perfecto e inasible Y por el llantar de cada día Qué curioso En el mismo lugar donde padeció impotente La injusticia de la gendarmería Hoy sus criaturas de cedro y caoba Se exhiben como el símbolo de un siglo Que languidece orgullosamente Junto a sus templos Puentes Arcos Calles O bajo los enmohecidos aleros de sus casonas Donde sus fantasmas de la infancia Seguirán jugando entre sus corredores de luz Incluso después de la muerte Mario Carrión Astete Cusco Diciembre del 2011 Puedo decir que es un trabajo extraordinario Hermoso De detalle De calma De paciencia Arte Definitivamente arte Nos transporta en el tiempo Nos transporta Y nos introduce en cada una de ellas En una dimensión Que supera los sentimientos Que en cada una se pueda vivir Cada una nos da una sensación diferente Transmite la calidez y el sentimiento Con que el artista Ha plasmado a través de sus manos En estas preciosidades He tenido la suerte De poderlas apreciar el día de hoy Y que no me cansaré de difundirlas De hoy en adelante Estas obras son realmente impresionantes Y me gustaría que toda la población Del Cusco Los jóvenes Adultos Y ya mayores Vengan y visiten el museo Porque realmente Valen la pena ser difundidas Y así conocidas La historia de Aguayo Creador de los tondos tridimensionales Es la historia de un talentoso artista Que ha crecido y madurado Dejando huellas en el desarrollo Del arte peruano De las cuatro últimas décadas